Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a convertir un pantalón en una falda sin coser. Si tienes un jean que ya nunca usas y quieres darle una nueva vida, puedes convertirlo en una falda en solo 5 minutos y sin necesidad de coser. Lo que haremos será usar pegamento textil. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que haremos será marcar por donde queremos que quede el largo de la falda. Para ayudarte puedes usar como referencia otra falda. Realmente lo marcaremos unos centímetros más abajo, ya que más tarde la cortaremos un poco más y quedará un poco más corta. Ahora cortaremos el pantalón por la línea que hemos marcado. seguidamente cortaremos la parte del medio siguiendo la costura. Empezaremos por un lado y seguiremos cortando, tal y como veis en pantalla, hasta llegar al otro lado. Después cortaremos la costura del medio hasta justo antes de llegar a la cremallera. Ahora haremos lo mismo pero por la parte de atrás. Cortaremos hasta llegar a la parte de abajo de los los bolsillos, más o menos. Ahora vamos a empezar a pegar con el pegamento textil. Por si acaso os recomiendo que pongáis una bolsita de plástico debajo de la falda y también por dentro, separando la parte de delante y la parte de atrás. Empezaremos por la parte de atrás. Pondremos pegamento por toda esta zona y también por esta otra. Seguidamente lo colocaremos de esta forma y presionaremos bien durante unos segundos. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte frontal de la falda. Pondremos pegamento por los dos lados y las juntaremos. Igual que antes, presionaremos durante unos segundos para que quede todo bien pegado. Por otro lado, usaremos uno de los trozos de tela que hemos cortado antes para tapar el agujero que queda justo en el medio. Nos aseguraremos de cortar un trozo un poco más grande que este agujero. La idea es pegarlo justo aquí, por dentro de la falda. Para ello, pondremos pegamento por las costuras y pegaremos el trozo de tela. Después de presionar durante unos segundos, pondremos un poco más de pegamento por ambos lados para que el trozo de tela quede bien pegado. Como esto queda por dentro, no se va a ver. Ahora repetiremos el mismo proceso por la parte de atrás de la falda. Si no sabéis qué pegamento comprar, os dejaré aquí abajo en la cajita de información el link al pegamento que utilice yo en este vídeo. Por último, solo falta hacer el corte definitivo. Nos aseguraremos de cortar de forma completamente recta desde un lado hasta el otro. De forma opcional, podemos sacar algunos hilos con las manos o con ayuda de una aguja. Y ya tenemos nuestra falda lista. ¿Qué os parece? Es una buena forma de darle una nueva vida a un pantalón que ya no nos ponemos. Queda increíble y además, como la haces tú misma, puedes hacerla más corta o más larga en función de tu gusto y tu altura. Si quieres seguir aprendiendo trucos fáciles y útiles para la ropa, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!